Y simplemente es que las compañías de estos productos quieren dinero, quieren vender y están tratando de vender estos productos para atraer a los jóvenes. Por eso hay diferentes colores, por eso hay diferentes sabores. Básicamente están atacando a nuestros jóvenes en sus redes sociales. Porque ellos saben que los jóvenes están usando redes sociales a cada rato, entonces ponen comerciales, ponen fotos de que la gente joven se mira cool, fumando sabores. O con un aparato nuevo, que sea de marihuana o sea del tabaco, entonces tratan de atraerlos a ellos.